Cristian Mercatante, 30 años de consumo, porque en 30 años se podía conseguir como caramelos en un kiosco. No tan fácil como ahora. No tan fácil. No tan fácil. O sea, la manera que más se utiliza ahora es marcar un celular, que van cambiando el chip cada 15 días un mes, lo tienen los clientes, para comprarle a esa persona, vos si no sos cliente, te tienen que hacer la línea un cliente, o sea, te tienen que presentar. Esa es una manera, la más común ahora, antes era ir a los barrios de emergencia. Estos lugares así, como el que allanaron ayer, está lleno en la capital, más que nada. Yo le pregunto, Cristian, a ver, ya vuelve. No, pero espera, porque yo no veo a Cristian, Cristian tiene una historia de vida tan hermosa, digo, desde el dolor, desde muy chico, que tuviste algo tremendo que te atravesó en tu vida, que te llevó a llenar ese vacío con drogas, ¿no? Que es la pérdida de tus padres, tu madre. No, 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 porque ya era adicto para eso. Antes, durante muchos años, conociste la fama, la tenías más fácil. Sin embargo, saliste. Y hoy, Cristian Mercatante trabaja para Crónica haciendo notas. Es un cronista que se la juega y que le va muy bien, por cierto. Y pensaba, ¿y colaborar con el gobierno que decida hacerlo, lo harías? Digo, ¿vos qué harías si fueras gobierno para que esto no siga pasando? ¿Conocés la calle como nadie? Sí, bueno, yo llevo internado a siete chicos desde que pasé por seres libres. Sí, sí, sí. Interné a siete chicos. Porque hoy seguís involucrado en otro lugar. Bueno, no puedo hacer porque laburó todo el día. Seguro, pero yo te estoy hablando de trabajo, no de beneficencia. Yo te estoy hablando de trabajar a la par de alguien que hoy quiera, siendo Estado, decir, yo sí quiero combatir la droga. Cristian, ¿qué puedo hacer? ¿Por dónde empezás? ¿Qué le dirías? Mirá, lo primero es fijarse desde arriba, porque para que existan lugares como este, tienen que poner guita. ¿Y arriba qué? ¿Qué está arriba? De arriba, de los que tienen poder, no quiero nombrar a alguien. O sea, puede estar el policía que sabe que venden ahí. Cuando vos vas a ver las causas judiciales, cuando aparecen determinados policías que tienen un nivel de vida, que no hay manera de justificar si no es por... Con su sueldo. Claro, si no es por... Bueno, también si no hay un jugado que dé la orden, la policía no puede hacer nada. Sí, claro. Pero también está la policía que mira para otro lado, también. Cristian, ¿qué consta en estos 30 años de consumo en algún momento de chocarte con alguien que te proveía droga y te dijera que estaba protegido o que estaba tranquilo o que era algo que podía ser tranquilo? No, eso no. No. Igual también dijiste, al pasar, cuando hablábamos todos juntos, en un momento dijiste, bueno, porque también muchos son adictos. Claro. Entonces también, desde su mirada, pasaba ayer con gente que cuestionaba el trabajo periodístico de Fabián Rubino. Yo puedo decirle a alguien que tiene una mirada donde, por supuesto, que quiere que se siga vendiendo. Pasas que Pablo es que molesta la investigación. Digo, bueno... Porque Cristian lo debe conocer, o uno por lo menos supone, Cristian, si no... ¿Vos te acordás la época en que el colectivo 76... Sí, yo me acuerdo. ¿Vos lo tomabas? Sí. Y vos decías, ¿pero cómo la policía no se acuerda? Se vaciaba el Sarmiento y se llenaba el 76. Era una cosa... ¿Qué es esto? De Moreno y de 11, de todas... Contalo vos, Cristian, que... El 76, o sea, en Plaza Flores se bajaba todo el mundo. Los que venían de 11 y los que venían del lado de Moreno. ¿Terminaba el recorrido? Inclusive... No, 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 no terminaba el recorrido, pero el 76 te llevaba... Te llevaba a Plaza Flores. A Plaza Flores. En Plaza Flores se llenaba. ¿Por qué? Viste con gran pedazo. Ahí va a la 1-11-14. A la 1-11-14, a la parte de Varela y Perito Moreno. Sí. Ahí se vaciaba el colectivo. Se vaciaba el colectivo. Entraban todos, era... Parecía un ejército que entraba, compraban todos y de vuelta todos a la parada, sobre Perito Moreno, de vuelta a las 14. Eso lo veíamos todos, eso lo veíamos todos, y eran zombies. Te puedo asegurar que había mucha gente que eran zombies. Menos lo que no tienen que ver. Vos veías la policía, veías todo y no hacían nada. Vos dirías, está claro que están vendiendo ahí. Después de lo del 76, cuando el, digamos, el grueso de la droga, cuando cae Marcos, que era el capo de la droga, la 1-11-14, se pasa a la zona de Lugano, se pasa para otra zona, empezás a ver lo mismo en el 141, en los otros colectivos que iban para esa zona, para la zona de Soldati, más para la zona de General Paz. Vos decís, y la policía no hace nada. Pero hay también un caso igual en Ciudad Evita, en la estación Ciudad Evita. Que van a comprar. Pero a ustedes les llama la atención, porque parece la policía. Acá el líder de los monos estaba en Marcos Paz y descubren un teléfono de línea en su calabozo o en su celda. El teléfono de línea que pertenecía al director. Hacen un allanamiento, creo que al mes, mes y medio, y otra vez estaba el teléfono. Entonces si hay un tipo que maneja la droga así... el teléfono ... ... ...